El cuerpo de una persona adulta mayor cambia y es más frágil ante ciertas situaciones. Jesús Úñiga, quien ya supera los 90 años y vive en barrio Morazán, en Pérez Celedón, tiene un problema en la cadera, producto de esfuerzos que hizo años atrás. Bueno, yo cuando estaba en la cabeza que me fregué la columna, ponen la fuerza aquí, no me cuidé también, la fuerza que no había hecho. Estaba labrando una tucas, le hice dos caras. Y para hacer las otras dos, hay que volverlos. Con eso eran perros, para volver a botar las tucas. Entonces, pegando los nachos, le comenzaba a hacer fuerza. Y cuando ya esté bastante fuera, lo volcaba. Y ahora, como adulto mayor, tiene que cuidarse más. Sí, es verdad. Ahora que apenas tengo 99 años y estoy en los 100 ya. ¿Qué le parece? Sí, ya me voy ahorrando con un bastoncito, pero a dar con cuidado, ¿verdad? Porque es terrible estar no fregando la columna, porque no puede no moverse todo. Porque cualquier cosa que mueva, la columna le responde a la columna, ¿verdad? Precisamente en el Hospital Escalante Pradilla se atienden constantemente casos de personas adultas mayores con golpes y lesiones, producto de las caídas. Caídas acá es muy alta, o sea, la frecuencia de fractura de cadera en esta población, ya porque es de per se, es una población envejecida, es muy alta, es bastante alta. Y de hecho, es una de las mayores causas de que tengamos los salones de cirugía llenos, ¿verdad? En este momento. Pero sin embargo, si empezamos desde antes a promocionar, a hacer hincapié en los familiares, de que no se deben de dar medicamentos que no son correctos, de que no se debe sobremedicar al paciente, de que podemos ponerlos a que hagan ejercicios, inclusive a manualidades, que hagamos ejercicios de memoria, todas esas cosas nos ayudan a prevenir. La especialista dijo que esta población tiene mucha debilidad. Mucho es el riesgo que ya per se tiene el adulto mayor, ¿verdad? Tenemos que recordar que el adulto mayor tiene una disminución de la masa muscular y una disminución también de la grasa. Eso nos lleva a que la fortaleza de las piernitas pues sea menor, entonces también les produce una debilidad, aunado a que tienen muchas enfermedades de fondo, como lo pueden ser un diabetes, que le puede causar a ellos sensaciones diferentes en las piernitas, por ejemplo. Pueden tener enfermedades cerebrovascular o derrames, lo que decimos popularmente, que también les causa debilidad. Esta población considera que haciendo ejercicio es una forma de mantenerse bien. Haciendo zumba, me cuido, no sé, hay que cuidarse, pero a mí me gusta hacer ejercicio, hacer zumba y todo eso. Caminar con mucho cuidado. Sí. Yo me cuido mucho en la casa, no ando con chinelas, ando con zapatos cerrados y tenemos de todas agarraderas y todo en los baños y me cuido mucho, sí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero nunca, nunca en mi vida he tenido una caída. Eso es importante. Muy importante. Y andaba a caballo, y andaba nadando, y andaba en caramanos, árboles, cuando estaba Huila, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios nunca me pasó nada. Seguro mi madre nos cuidaba tanto, nos pedía tanto a Dios que nos cuidara, entonces nunca, por dicha, no. Y por supuesto, nunca están de más las recomendaciones de los expertos. En cuanto a lo que son caídas y fracturas de cadera, bueno, lo más importante es, primero, no sobremedicar al paciente. Si el paciente tiene algún potencial de rehabilitación, pues darle la oportunidad de que reciba alguna terapia de rehabilitación. Y tratar de no dejar alfombras a la vista o que nos puedan, ¿verdad?, causar caídas cuando el paciente se levante. Usar baranditas en lo que es la cama, en el caso que los pacientes, bueno, o supervisarlos durante la noche, porque ellos tienden mucho a levantarse y a orinar, y la mayor cantidad de caídas se da sobre todo cuando ellos se levantan a orinar en la noche. Entonces, ponerles baranditas si el paciente está desorientadito o con un síndrome demencial, o bien en caso de que todavía, pues, podamos nosotros asistirlo, pues, por lo menos supervisarlo y dormir con ellos. En la Caja Costaricense, Seguro Social piden a los familiares estar muy pendientes de la población adulta mayor para que no sufra caídas.